Explosión de ritmo y música en la capital ecuatoriana en el inicio de las celebraciones por los 480 años de la fundación de Quito. Un público entregado disfrutó del cóctel de rock y salsa que consiguió reunir en el Parque Bicentenario apuestas tan dispares como la del panameño Rubén Blades y la del británico Sting. Seis horas de concierto que se completaron con las actuaciones de los mejores exponentes de la actual música ecuatoriana. Ya con la fiesta encendida, Sting fue el encargado de coronar la mítica jornada en la que repasó sus grandes éxitos ante los miles de aficionados que disfrutaron de su primer directo. en Ecuador.